Pobrísimo arbitraje hoy aquí en la cancha de Palma Seca, el Deportivo Cali termina perdiendo un gol por cero, el árbitro se involucró prácticamente en todo el compromiso. Un nacional que vino a encerrarse en la parte de atrás, tuvo tres opciones de gol, anotó una y al final un penal que para mí sí fue claro, pero que no logra convertir barcos. ¿Usted está contento con el arbitraje? Bueno, es la opinión de la gente, vámonos para acá. ¿Qué pasa con este Cali hoy? Se pierde, ¿no? Mal. Mal, 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 no, realmente tenemos que cambiar muchos jugadores para la próxima, para la próxima temporada. Sí, claro, ya no hay nada que hacer. ¿Para usted tuvo algo que ver el árbitro? No, la verdad que no, no, yo creo que la jugada del penal sí, pero y en la falta del tiro libre también. Pero hay que coger en el equipo, a mí me parece que no, no ha perdido todo todavía, hay que seguir apoyando. Malo, malo. Ah, ninguno de los dos, bueno. ¿Usted, señor? La gente no quiere hablar, unos hablan del árbitro, otros que no. ¿Usted qué opina? ¿El árbitro tuvo que ver? ¿Nadie quiere hablar? A ver, venga, ¿usted qué piensa? ¿Qué piensa de este Cali hoy? Se vio muy incisivo en la parte delantera, pero poca eficacia. Nacional tuvo tres, convirtió una y el árbitro se involucró. Yo creo que a Nacional lo van a meter a punto de pito, eso sí ha sabido, los campeonatos anteriores eran machados, este árbitro nos dio pito, no dejaba jugar y demás, y estas finales son así, pero con Nacional no se puede, eso con el Ardila Lule eso no se puede, eso lo van a meter a pito. La verdad le faltó un poco más de voluntad y los cambios también que no sirvieron para nada, la verdad no entraron a reborsar, la verdad faltó mucho. ¿El árbitro influyó? La verdad sí estaba pitando demasiado mal, la verdad. Bueno, se trató, el equipo luchó, se le vio que mostró agarrito, pero no quiso entrar a la pelota. ¿No quiso entrar a la pelota y el árbitro influye en algo? A lo mejor estuvo un poco cargado, pero no entraron los goles. Bueno, ¿se pierde y se puede perder la posibilidad de pelear por algo ahora? No, seguimos vivos, pero da un poco de bronca el saber que se tuvo el partido, se tuvo los tres puntos, pero por ahí el balón no entra y por ahí se cometen errores y la ayuda del árbitro hacia el equipo contrario es un poco complicado, pero seguimos vivos, que es lo importante y continuar para adelante apoyando siempre. Usted sabe que se habla. Sí, me da rabia, me da rabia. Siempre, siempre tienen que meter a Nacional con puro pito, pito y eso no se puede. Paisas, no sirven. Estoy súper indignada y quiero que revisen el arbitraje, o sea, desde ahora en adelante tienen que empezar a revisar qué árbitros se están trayendo a los partidos, no sirven para nada. Aburrida, pues claro, porque perdimos, pues claro, el árbitro muy malo, malo, malo. Y Cali tuvo muchas llegadas para el gol, pero pues no se pudo y ellos tuvieron la oportunidad y lo hicieron. ¿Qué sensaciones de lo que pasó en ese partido? ¿Nacional vino a hacerle el juego al Cali y el Cali jugó bien o para usted cómo jugó? Pues no jugó como el partido anterior, la verdad es que esperábamos algo mejor, o sea, no nos decepcionó, pero pues, o sea, pues, ya qué, ya qué podemos hacer. ¿Y usted qué piensa? No, muy mal partido, muy mal partido. Prácticamente todo el equipo, muy mal partido. ¿Usted piensa lo mismo que fue mal partido del Cali? Sí, cuando tiene que ganar no se gana y ya es un problema que tiene el Cali. Siempre que el Cali llena el estadio sale con estas. ¿Y el arbitraje para usted? No, el arbitraje pésimo, el arbitraje pésimo, pésimo, pésimo. Ahora Pucineri, en todo el año no mete a Carbonero y hoy lo mete. No, qué es eso, qué es eso. ¿Usted piensa que el Cali le ganó a Nacional allá de visita y ahora toca visitar a Junior a Tolima, ¿le puede hacer algo? Sí, sí, hay que tener fe que el equipo tiene que meterla. Cuarto partido por cuadrangulares que se enfrenta Atlético Nacional y Deportivo Cali en casa. De estas cuatro oportunidades, el equipo verde y blanco no ha podido ganar ninguna. Ha empatado dos y ha perdido dos. Esta noche, aquí en el estadio del Deportivo Cali, una derrota más, termina perdiendo un gol por cero. Los hinchas se fueron bastante disgustados, no solamente con el equipo, porque le dieron un funcionamiento bastante interesante. Ellos tienen la fe de que se pueden hacer los puntos que necesitan de visitantes para poder pelear por el cuadrangular. Los hinchas se fueron bastante disgustados, además, con el árbitro, como les dije al principio. Así termina esta noche, aquí, en el estadio del Deportivo Cali, en Palma Seca.